Dejen su like, compartan y comenten gente. Díganme ustedes que opinan, ay como me veo yo con bikini, que opinan ustedes de este otro? Como me quedan? Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, les invito a que se escriban, dejen su like, compartan y comenten. Estoy hablando un poco de fuerza gente, porque con la lluvia tal vez no me van a escuchar. Pues el día de hoy ya voy a sacar otro bañito. La pensada era, de verdad yo me iba a bajar allá, pero en el momento cuando está lloviendo no me puedo bañar allá. Y no me puedo usar agua. Deja que está lloviendo porque me da miedo, la otra vez me enferme, me puse bien mal. Entonces lo vamos a hacer aquí. Dejen saber todo el miedo porque después de bañarme, voy a estar tomando unos dos trajes de baño que compre. Vamos a ver como nos pierdan y vamos a ver como nos bañamos. Deja que es una vez que la rotación para la gente, porque tenemos que ir. Deja que es una vez que la retiendo para la gente porque que es uno de ellos. Deja que lo vamos a hacer. ¡Suscríbete! 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 Aquí es como más lana que me las mando. Aquí es como más lana que me las mando. Aquí es como más lana que me las mando. Aquí es como más lana que me las mando. Aquí es como más lana que me las mando. Aquí es como más lana que me las mando. Aquí es como más lana que me las mando. Aquí es como más lana que me las mando. Aquí es como más lana que me las mando. Aquí es como más lana que me las mando. Pero la verdad sí me gustó bastante. La tela es bien suavecita. Y de la parte de abajo a ver si él tiene una esponjita. Y sí me gustó. Pura culebrita anduviera yo. Pura mazaguatita. Pero ahí estamos. Y este es el otro. Porque compré dos. Esta es la tanga. Yo sé, yo sé. Van a ver la tanga. ¿Verdad? Que se mira bien grande. Quieren que no lo crean. Esta tanga me queda a mí. De esta talla soy. Ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí está el bracielo. Este es el bracielo. Ya me voy a medir este otro para que ustedes vean. Para que ustedes vean. Y me den su punto de vista. ¿Cuál es el gusto más? Este que anda ahorita. O este otro que me voy a medir. Ahí me dicen ustedes. Verdad. Este es el otro. Este es el segundo. Es color negro, ¿verdad? Yo sé que ya me han visto con bikinis color negro. Ay, pero no sé. A mí me encanta el color negro. No sé por qué, pero. Es mi color favorito. De pequeña. Así de que. ¿Qué opinan ustedes de este otro? ¿Cómo me quedan? El primero y el segundo. De aquí no busquen porque no hay, ¿verdad? Pero hay que ser conformes con lo que Dios les regala. Con lo que Dios los regaló. Y así es como me queda este otro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Con cuál me veo mejor? ¿Con el primero o con el segundo? Tal vez no van a escuchar mucho. Porque está lloviendo bien fuerte. Gente. Pues lamentablemente acá está cayendo una gotera de agua dentro del cuarto. Me tocó hasta mover la cama. Pero bueno. Lo importante es de que. Vamos a terminar el video. Sea como sea, ¿verdad? Desde que este es el segundo, gente. Dejen su like. Compartan. Y comenten, gente. Comenten. Así de que. Hasta aquí vamos a dejar este video. Besitos para todos. Bendiciones. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Cuídense. Dejen su like. Chao.